¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Salmo 50, 11. Con este versículo, que es el versículo del día de hoy, te doy la bienvenida a esta matutina de pequeños en la cual estamos aprendiendo en estos momentos lo que Jesús dice sobre la creación. ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días, Filomena! Hola a todos los amiguitos que se han unido con nosotros el día de hoy. El título para hoy es Dios hizo las aves. Dios hizo el aire, el agua, la tierra, las plantas, el sol y la luna. El quinto día de la creación todo estaba listo para que Dios hiciera algunos animales. Dios dijo, quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. ¡Ah! Eso está en Génesis 1, 20. Así es. Los pájaros son especiales. Tienen algo que otros animales no tienen. ¿Qué crees que es? ¡Ay, tía! ¿Qué será? ¿Serán las alas? Tal vez. Los pájaros tienen alas, pero también las mariposas. ¡Oh, es cierto! ¿Será volar lo que hace especiales a los pájaros? Pues no sé, tía. Volar es algo muy especial, pero los pájaros no son los únicos que pueden volar. Los murciélagos pueden volar y no son pájaros. ¿Será el hecho de poner huevos? ¡Ay, no! No estoy segura, tía. No. Los cocodrilos ponen huevos y los cocodrilos no son pájaros. ¿Qué tienen los pájaros que no tienen otros animales? Plumas. ¡Oh, plumas! Las mariposas no tienen plumas. Los murciélagos no tienen plumas. Los cocodrilos está claro que no tienen plumas. Los únicos que tienen plumas son los pájaros. Los pájaros son nuestros amigos con plumas. ¡Sí, nuestros amigos como Nora la Lora, tía! Así es. Mira, aquí tengo algunas plumas, Filomena. ¡Qué colores tan bonitos! ¡Parecen las de los loritos! Claro, las hizo Dios, Filomena. Cuando Dios hizo las aves, hizo unos amigos especiales para nosotros. Sí, tía, son muy especiales los loritos y Nora, que son nuestros amigos. Así como también lo son las tortolitas que vemos en la ventana y vienen a hacer nidos entre las flores. Sí, Filomena, tienes razón. Son muy bonitas. Es muy bonito ver crecer los tortolitos cuando están bebés y les están saliendo sus plumas. ¡Ay, tía! Y mira, asomémonos a la ventana a ver si hay alguno por ahí. ¡Ah! Mira, tía, allá hay un colibrí chupando una florecita. Mira qué hermoso es, ¿verdad, Filomena? Y mira, tía, allá en el lago están los cisnes, también tienen plumas. Tienes razón. Así como los patos que están al lado de los cisnes. Pero hoy no hay tortolitas, tía. Bueno, Filomena, es por la época. Estamos aquí en invierno y las tortolitas vienen en el verano. Sin embargo, ellas se pasean de vez en cuando por aquí e inclusive los tortolitos que nacieron recientemente a veces vienen en las mañanas. Sí, sí, tía, yo los he visto. Son hermosas todas las aves que Dios creó. Exactamente, Filomena, y por eso debemos darle gracias a Dios por ellas. Sí, es hora de la oración. Así que por favor, amiguitos, los que me quieran acompañar, cerremos los ojitos. Querido Dios, gracias por crear las aves. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Recuerden todos que si Dios permite, mañana también los esperamos aquí. Sí, y también no olviden que me pueden escribir a filomenafeliz arroba hotmail punto com. Y ahí estaré esperando sus cartitas. Claro que sí, todos pueden escribirle a Filomena. Hasta pronto, amiguitos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!